Música De ayer y hoy, comenzado la rumba, de ayer y hoy Música Presten atención los rumberos de ayer, si mucha atención los rumberos de hoy Lo que quiero es divertirlos como nunca, comenzado la rumba, de ayer y hoy Comenzado la rumba, de ayer y hoy Música Mi rumba tiene sabor, sabor de ayer y hoy Que si la rumba vino del campo, para allá también que yo me voy Mi rumba tiene sabor, sabor de ayer y hoy Bailando este rico son, y la rumba de corazón Mi rumba tiene sabor, sabor de ayer y hoy Cuando viene la rumba, con sabor y melodía de hoy Mi rumba tiene sabor, sabor de ayer y hoy Si lo que quiere es divertirlo como nunca, con la rumba, de ayer y hoy Ahí Y mira que bonito Tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor Tiene sabor, tiene sabor 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 Gracias por ver el video.